... ¡Vamos! 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 ¡Las consecuencias de la fiesta, chelita! ¡No, pues sí! ¡No, pues sí! ¡Pues andas de la pachada! ¡Tipirichis! 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 ¡No, pues sí! ¡No tenemos justificaciones! ¡No! ¡No, pues sí! ¡El último fue el que te falló! ¡El último! ¡Sí, hombre! Y ya iba a llover, ya iba a llover ¡Ya va el Chac! ¡Chac, Chac! ¡Chac, Chac! ¡Chac, Chac! ¡Chac, Chac! ¡Es que no se lo aprendió! ¡No! 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 ¡No!